¿Qué es la protección de los derechos humanos? 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 falsos, y esa es la primera alerta, y es como una afectación a la salud mental, porque todo esto les genera mucha ansiedad, porque quieren ser más populares, porque no llenan esos estándares, ¿cierto? En primera medida. En segunda medida, en los niños de más corta edad se puede estar presentando un tema de adicción, porque te alza, están sujetos también lamentablemente a redes criminales y a una famosa figura puntual para acceder a ellos que se llama el grooming, y es cuando un adulto se hace pasar por un menor de edad para establecer un vínculo con un menor de edad real, y se generan vínculos incluso afectivos, se hacen pasar por un menor de edad, entonces se ganan fácilmente la confianza, y muchas veces logran que los menores se generen contenido sexual implícito, y posteriormente esto lo venden o lamentablemente lo publican como pornografía infantil, y esto hace que obviamente los niños estén muy expuestos, y se genere una afectación en su integridad, en su identidad a muy largo plazo. También tenemos estafas, también tenemos vulneraciones a la privacidad desde cualquier ámbito, entonces si es un llamado a que entendamos que no es simplemente ponerles una pantalla como distracción, y que si bien, si queremos que nuestros hijos tengan un acercamiento con la tecnología y tomamos esa decisión de manera consciente, también tenemos que tener en cuenta toda la responsabilidad que hay detrás, y es ese acompañamiento adecuado que debemos tener como padres o como cuidadores para poder que accedan, pero accedan de forma muy segura a la red. Entonces, primero pues quería contarles estos riesgos, que seamos muy conscientes de ellos y que empecemos a investigar, pero en un próximo video les traeremos acciones puntuales que podemos hacer en cada hogar, y herramientas puntuales desde la tecnología que nos pueden ayudar a generar ese acompañamiento adecuado. Muchas gracias, nos estamos viendo. Gracias. 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 Gracias.